La última vez en Isla del Trabajo, nos sentimos en el solero, solo quedan 7 campistas, y en Canadá, y en Canadá, ahora que esas pistas deben dejarse a solos, quien sube la presión, descubrenlo ahora, en Isla del Trabajo. Oye chicos, estamos en gran solero, ¿eh? ¿Por qué no dice? No te das cuenta, ¿eh? Las chicas no van, si no ellas se ponen de acuerdo, no se dan de vuelta. Pero ¿qué tal? Esos niños, me ayudaron para venir a la final, si fuimos una vez de mañana, y entonces... Pues, vamos a tener quejotearnos a la mina. ¡Eliad! Yo voy con un serio. Yo pido, pues... ¿Eh? Dímelo, vamos a irnos, ya veré qué hago conmigo. Poder, no venís, no al final. ¡Ah! ¡Somos como las chicas, como el poderoso! Tenemos idea de plan para eliminar por completo a los hombres. En realidad, es que se va a tener un favor. Nada de los otros mundos son niños. Recuerda. ¡Ah! ¡Bueno, es tan inteligente! Sería como ella, pero es que no quisiera tener su pelo y su estilo. ¡Ya, muchas gracias! Mucho cuidado, no solo juega un taraje. Es hora de que conozcas mis sentimientos por ti. ¡Oh, güey! ¡No, no, 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 no! Te cosíste. Nos vamos al tocar la pluga. ¡Oh, no! ¡Extra que tome! ¡Extra que tome! Eso parece que respaldo a la guan. Es que tengo que conocer de parte de las chicas para que no voten por ti. ¡Hey, Duncan! ¡Me intentes hacerte el grito pormigo! Soy inmune a tus intentos, hijos de hoy. Creo que con esa carita tuya, nadie desea jodiar a la vida. ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Híganme, mira! ¡Míralo que tengo! ¡Un MP3 nuevo! ¡Es para que no voten por mí, herida, ¿eh? ¡Extra que no era! ¡Dunca! ¿Quién te ha jugado? ¡Extra que no voten por ti! No, 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 sobre todo no te puedes pescar un tíxano por quien quiera. Es hora de reconfinar, hombres versus mujeres y Eva. ¿Eh? ¿Por qué tú aparte? Es que no sabemos si eres hombre o mujer, empezamos el nuevo llamado el último hombre en pie. La idea es mantenerse firme en el ser. Los equipos te van a hacerte correr sin tocar, que comience el juego. Mira, Richie, nos llevan puestos más de una semana. ¿Quieres oír dos? No, te lo aguantaría si fueran seis días, pero una semana... ¿Sabes lo que le pasa a las mujeres cada fin del mes? ¿Y todo eso por tres o más días? ¿Qué? Oye, Tyler, ¿podrías ir a buscar el camarín y cómo me dijeron? Ah, es que me tienes que dar un poquito. Ah, sí, como quieras. Solo quedan dos mujeres, Duncan. ¿Quién notará de inmunidad? Un momento, yo no pierdo dos mujeres. Solo me quedan dos. Es hora de derrotarlas. Ah, ¿por qué esta vida se está demorando tanto conmigo? ¿Qué venturas, eh? ¿Qué pasa? Elro ruta, solo quedo yo. Eva, llegó tu turno. Si te lo comes a los dos, ganas la inmunidad. ¿Qué crees que fue?